Las radios comunitarias tienen que estar en esta ley en una manera democrática y con condiciones dignas. Qué bueno que salimos a luchar por nuestros derechos, por el acceso al internet libre, por el derecho a la ciudadanía a expresarse a través de todos los medios, por eliminar los monopolios en este país, por democratizar el sistema de medios en este país. Gracias compañero. En Televisa cerramos el punto entre Televisa y Los Pinos. Hemos hecho hoy una extraordinaria manifestación ciudadana en favor del interés general. Muchas felicidades. Los jóvenes que nos antecedieron, que es un gran éxito de los niños que vimos el día de hoy, que es un gran éxito de toda la sociedad. Así que felicidades a todos y adelante en contra de la ley Televisa. Muchas gracias a todos los ciudadanos que nos hemos unido para detener este atropello. Muchas gracias por que nos secamos, por que con esto demostramos que la democracia, que es el poder de la gente, está aquí y no allí, donde atropeyan nuestros intereses, donde este tipo de reformas solo abonan a la violencia, porque hay una relación profunda entre este tipo de reformas que benefician a los intereses del poder y a los intereses económicos legales con los intereses económicos de la violencia del crimen organizado. Ambos se retroalimentan y tenemos que ejercer la fuerza de la democracia para detener estos atropellos. De nosotros depende salvar la democracia, la dignidad, la paz, la justicia de esta nación. Muchas gracias y sigamos juntos siempre. Gracias, me da muchísima alegría estar aquí luchando por lo que ya se lleva luchando mucho tiempo, porque existan canales para que la ciudadanía sea escuchada. Nuestro país no va a cambiar hasta que el gobierno y los sistemas de representación y políticos no nos escuchen. El cambio en la televisión tampoco se va a dar, creo yo, teniendo más canales privados de televisión, porque eso ya lo vivimos, se privatizó Inevisión y lo que se generó fue un duopolio que tiene absolutamente controlado todo el mercado. El cambio creo que podrá venir de la televisión pública, haciéndola más grande, más potente, nacional y que garantice los márgenes de libertad, creatividad y financiamiento que se necesitan para que nos encontremos, para que nos conozcamos, para que sepamos quién vive en la frontera norte, quién vive en la frontera sur. Creo que el cambio vendrá de ahí, porque de otra manera, despacio y sin prisa, ¿por dónde? Televisa te idiotiza. Despacio y sin prisa, Televisa te idiotiza. ¡Televisa te idiotiza! Muchas gracias.